El bucero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, manifiesta el inicio de acciones diplomáticas contra el régimen de Nicolás Maduro por la prohibición del espacio aéreo a aviones argentinos. Confirmarles que la República Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela, gobierno encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo en aquel país por cualquier aeronave argentina con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país. Por supuesto que para recordarles el contexto, esto forma parte de una represalia que tomó el gobierno de Venezuela por haber aceptado por parte del gobierno argentino la orden de confiscación de la justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 de Emtrasur, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. El bucero presidencial argentino se las cantó al canciller de Maduro, expresando qué se puede esperar de un burro y de gobiernos de dictadores. ¿Quién fue el que me dijo cara de tabla? Cara de tabla, ¿no? Me dijo cara de tabla el canciller. Bueno, lo que diga... Primero voy a lo del neonazi. ¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada, no? Digo, la verdad es que un gobierno de dictadores, lo único que uno puede esperar de un gobierno de dictadores son, ¿cómo decirlo? Cuestiones que no merecen ni respuesta. Así que nos entristece por el pueblo venezolano, que estén pasando, que estén atravesando desde hace mucho tiempo, que, bueno, estos energúmenos los gobiernen, ¿no? Maduro Ladorni puntualiza que le repala que el canciller de Maduro lo haya descrito como un cara de tabla, porque cuando una crítica venga de un dictador no le puede afectar en nada. Y con respecto a lo que dijo sobre mí, tampoco tengo mucho comentario para hacer, porque, repito, ¿no? Me parece que lo que venga de un gobierno de dictadores hay que restar la importancia en términos de lo que nos puedan... cómo nos puedan caracterizar. No tengo mucho más para decir. No sé. A vos si te dicen cara de tabla... Una sonrisa, ¿no? Bueno, está bien. Puedo decir lo que quiera. La verdad, me puedo decir lo que quiera. En lo personal, la verdad que me divirtió mucho.